¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Nos persiguen! ¿Qué criatura acecha en este bosque? Oh, Karnan no es una criatura. Es la misma naturaleza. Ella nos llama. Talion, debemos movernos con mucho cuidado. ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Ten un poco de misericordia, Montaraz! ¡No me dejes! ¡Nos está eliminando! ¡Uno a uno! ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí! ¡Déjate ver de una vez! ¡Del pozo a la cima! ¡Ríos y árboles esclavizados! ¿Dónde es esto? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Debo pensar que esto es obra de Karnan? Este es el bosque de Karnan y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza. En este bosque reina la muerte tanto como la vida. Las dos están enlazadas. Eso es Karnan. ¿Qué hacen aquí los orcos? ¿Cumplen las... No tienes ni idea. ¿Qué es ella? ¿Los carabors? ¿Los ghouls? Es todo ello. Alimentarás un millar de bocas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción. Son parte de ella como ella es parte de las bestias. La defenderán. Ella nos está mirando. No. Ella nos está atrayendo. Garnan ha estado ocupada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suéltame, Tarko. Lucharemos. Lucharemos para salir y... Des... Lo encontré. El árbol. ¡Ella es el árbol! El espíritu de Karnan es árbol y bestia. Garra y colmillo. Raíz y lanza. Vaya, eso no estaba antes ahí. ¡Buen ¡Buen El árbol!